En otras acciones, la campaña Valoremos el Trabajo Artesanal y su video, el círculo que lanzó el gobierno de Michoacán a través del Instituto del Artesano Michoacano, fue seleccionado a Staff Picks de Vimeo Video, tras obtener más de 30 mil visitas y ahora forma parte de las 29 colecciones principales de todo el mundo de Vimeo Video, donde destacan países como Inglaterra, Japón y la Unión Americana. Asimismo, Valoremos el Trabajo Artesanal ha logrado alcanzar a 98 mil 777 personas en la red social Facebook, la cual ha obtenido al momento 11 mil 566 interacciones. El video de la campaña, cuya tercera edición se lanzó el pasado mes de diciembre de 2019, también se proyectó durante las dos primeras semanas del mes pasado en las salas de Cinépolis, como Cine Spot, en las ciudades de Guadalajara, León, Querétaro y Morelia, mostrando los procesos de elaboración de las artesanías michoacanas y la vida cotidiana del sector artesanal, con lo que se busca impulsar su comercialización y atraer más turistas al estado. El video, el círculo, es el relato del trayecto que recorren las y los artesanos michoacanos y cómo a partir de estas manos mágicas crean sus piezas, conservan su cultura, tradición y actividad artesanal como motor fundamental de crecimiento y sustento familiar que preserva nuestra cultura y técnicas artesanales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!